¿Por qué voy una por una? Porque yo no me veo relacionado y si estás diciendo a mí, parece que lo que estás insinuando, que sí que lo estoy haciendo. Vale, ¿y por qué la estabas armando así de grande? Porque me tocan mucho los huevos, que la gente le sude las narices y estén todos escampados, porque son cepeda y toda esta gente de aquí. Pero es que esa es la diferencia, esa es la delgada línea entre gran hermano y operación triunfo. No, Agoné, no. Para mí sí, para mí sí. Eso se llama convivencia, y yo no pienso ser amigo de alguien que no me pierda. Es que así no consiguen una buena convivencia, tío.